hello it's me oye a del sol existe y tiene éxito porque yo he decidido que prefiero hacer vídeos para redes sociales si dependiera de mí no tendría tanto éxito mi amor no tendría tanto éxito hola qué tal buen día cómo les va desde el éxito si no me conoce yo soy soy hasta no me salen las palabras si no me conocen yo soy sur y la princesa de wakanda les cuento de áfrica mis experiencias les cuento de mí es un canal dedicado a mí que esperabas pues nada yo tengo muchas otras redes sociales entre ellas tic toc y el otro día le he subido un vídeo en donde decía que mi país angola que lo amo mucho antes que piensen hoy odia su país me ha dado la vida es mi madre land no lo voy a odiar jamás pero jamás pero eso no quita de que hay cositas que no están bien pues nada subí un vídeo en donde decía que era un 2 en angola y pasé a un 10 en argentina humildad no sé en dónde la he dejado igual no pasa por humildad señores ya pasa pasa en la página ustedes opinen lo que quieran yo me considero un 10 y punto me considero oficialmente un 10 pues nada pero era más para decirles que la diferencia de estereotipos que hay de lo que en angola lo consideran lindo bello con lo que se considera en argentina que es en donde vivo del que puede opinar es abismal es abismal en angola esto con suerte es un un y medio un y medio dos porque somos delgadas somos negras a propósito nos bronceamos nos bronceamos ay sur y me estás traumando como que los negras se broncea nos bronceamos y yo estoy bronceada supéralo supéralo vamos a estar bien y pues nada negra muy alta muy alta no alta y delgada las palabras que más usaban para describirme palo de escoba altura para robar lámpara el carbón capreta en la oscuridad sólo se te ven los dientes y nada ese tipo de cosas y muchas más muchas más porque en angola lo bello es lo más clarito si tienes una piel más clarita te aman te desean te suplican hacen todo por ti pretty privilege entienden privilegios de ser blanquita y nada si tienes una piel un poco más clarita hay hasta incluso música ser los cantantes mismos han tenido un buen trabajo haciendo ese tema de la concientización uno de ellos es ya nick afro men busquen los y pueden y escuchen sus temas buenísimo buenísimo lo amo y nada lo que va en angola es una piel más clarita por eso algunos se la aclaré a un montón y hay tantas polémicas detrás de eso pero este no es el vídeo y el otro por otra parte tienes que tener curvas curvas sin terminar mi amor curvas hasta no poder más dónde sacaré yo curvas tantas curvas tan profundas es que no las tengo lo siento no las tengo y nada no era linda por eso tendría que ser inteligente o sea si no tienes una cosa explora lo otro consiguete otras cualidades hablando así es horrible no suena terrible pero bueno en la sociedad la que me tocó nacer mi amor crecer y traumarme pero existe algo que se llama inmigración inmigramos y en argentina en la universidad con mis compañeras era honda qué lindo cuerpo tienes yo qué linda piel me ve la cara es ella fuera en la calle la gente se me quedaba mirando yo decía me habrá venido la regla y me he ensuciado y no me he dado cuenta no es que para ellos delgadegas es bonito lo aprecian yo dije mi momento mi momento de brillar mi amor vamos a brillar escúcheme tienen que aprender a no tomarme tan en serio ok les cuento cosas importantes con un toque de humor desconfíen de la gente que no sabe reírse pues nada y ahí yo puse eso en tiktok y la gente estaba como es en serio que eres un 2 en angola él es el prototipo de mujer en angola como les gusta pues nada así cuanto más curvas mejor porque tienen donde agarrar según ellos y si no van a parecer que son dos hombres peleando hueso con hueso malditos e malditos pero bueno que les digo culturas creencias lo asocian también con la fertilidad que la persona más fértil porque es más gordita cierto punto está bien porque necesitamos gordurita para producir nuestros óvulos y si tenemos buena cantidad somos fértiles pan 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 y reproducimos pero delgaditas a veces sufrimos con anovulación por esto mismo porque no tenemos suficiente grasita acaban de ver que les he tirado datos por dios por dios quien podrá conmigo nadie pues nada sepan que en angola yo soy un 2 pero en argentina soy un 10 y el que diga el contrario que deje en los comentarios pues nada les aviso que estaré subiendo más vídeos en los próximos días no no lo he podido hacer antes porque estamos viajando y armándoles contenido maravilloso que espero que les encante se hace con amor cariño dedicación y con mi cara con mi cara ya debería garantizar un millón de views nada amanecimos poco humildes vale las quiero mucho si te gustó y llega hasta el final de este vídeo dale like suscríbete comenta que te ha parecido que soy un 8 soy un 2 o un 7 no importa no importa ok pero en angola era un 2 y en argentina soy un 10 por la gracia de dios consejo inmigren no eres fea estás en el país que no valora tu belleza nada los quiero mucho cuídense nos vemos en el próximo vídeo dale like suscríbete comenta y ya en lo último que diré besos los amo